Y también tuvimos BMX este sábado, masiva participación tuvo la primera válida de la Copa Antioquia de Bicicross que se cumplió hoy en la pista Antonio Roldán Betancur en Belén. Alrededor de 100 bicicrossistas en las diferentes categorías estuvieron en competencia a lo largo de este sábado. Certamen que le servía a los deportistas como preparación de cara al campeonato nacional que se correrá el próximo fin de semana precisamente en esta misma pista. Las próximas válidas de la Copa Antioquia se realizarán en Santa Fe de Antioquia, Carmen de Viboral, Urabá, Amalfi, Girardota y Medellín respectivamente. También sirve como preámbulo y como preparación para lo que va a ser la próxima semana 11, 12 y 13 las dos válidas del campeonato nacional que se van a realizar aquí en esta pista Antonio Roldán Betancur donde esperamos 800 deportistas.